Quiero un grito muy fuerte para el siguiente grupo participante. ¡Venga! 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 I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero la venda, si, 50, si, lo siento Yo quiero, yo quiero dinero Eh, yo quiero, yo quiero dinero Eh, I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero la venda, si, 50, si, lo siento Soy la princesa San Juan Puerto Rico They say money talk, but I'm talking believe it I should be tough though, cause I don't do singles In love with the money, so no need to meet you Just back it up, hot talk, yeah, back it up Holla at that if you like it enough You ain't got that, you can sit with us Yeah Sign the phrase, make it double take Bend it in me on a double day Green just hit me, city on the way Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero dinero Eh, I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero la venda, si, 50, si, lo siento Yo quiero, yo quiero dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero I just want the dinero, dinero Yo quiero, yo quiero dinero Dinero, dinero Eh, eh, eh Yo quiero, yo quiero dinero Eh, eh, eh I just want the free, want the money, want the cash flow Yo quiero la venda, si, 50, si, lo siento Degenerate I love vibe to a pin Oh, 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 oh Yeah turn 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 Let a nigga look turn You get me Bitch I got trouble with a benefit Yeah Nigga got ASMR, he might fuck around here to hold Let it go change, got blake Blame, never head, go down Turn toward to infinity Talk about a victory, I'm busy like this Yeah turn Yeah turn Boom, 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 boom ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Ellos fueron K.O.S.O.!